Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero, la información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo, no pueden tomarse como recomendación de inversión, si usted decide invertir es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, como están, como me les va, bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael S.P.A.Trader y vamos a darle seguimiento a lo que estábamos planteando ayer con Bitcoin, que Bitcoin está duro, está fuerte y nos vamos a Tudemun, pero antes de que se vaya Tudemun Bitcoin por favor te sugiero que te suscribas al canal, que te suscribas al canal, eso no cuesta nada pero a nosotros nos ayuda un montón. Ok, vamos rápidamente porque sé que están llegando personas nuevas a cada video, así que vamos a explicar un poquito en el video de ayer, donde yo dejé antes de meter short, mira esto, ok, mira esto, nosotros estábamos planteando posibilidades de short, en el día anterior había un long y habíamos dejado que todavía tenía fuerza, que a partir de la zona que estábamos en ese momento, que era 29.500, 29.600, ya eran zonas para irse saliendo, pero que el precio podía tocar los 29.930.000 y que en 30.000 teníamos un muro bastante fuerte, eso lo puedes ver aquí en este video que estoy dejando, que te estoy pasando poquito a poco para no hacerle play en este momento. Y nosotros observamos las zonas de resistencia a través del libro de órdenes, que en este caso son bastante importantes para mí, y dejábamos ya al final la opción de dos short, o sea, uno justo en la zona donde estábamos, pero que si había un movimiento al alza, el más probable era la zona lo más pegadita a los 30.000. Eso sí, en los dos casos, el stop loss debía estar por arriba de los 30.500, o sea, que si tú hubieses entrado en short y en este momento estás en pérdida, no has cerrado, pero tenías que haber estado 5X, 3X, el stop loss tenía que estar por encima de los 30.500, porque era la zona donde había mayor resistencia, ¿ok? Entonces, bueno, el movimiento que se ve, ya ustedes saben qué movimiento se dio, se dio un movimiento fuerte hacia la parte alta, y vean justamente aquí, donde se detiene el precio. El precio se detiene justo en el perfil de volumen en los 30.200. En esa zona hay una zona de resistencia importante, que es 30.200, y no ha sido una sola vez. Las zonas de los 30.000 y 39.000, nosotros detallamos, estoy en gráficos de 4 horas en este momento, voy a colocarlo aquí, es una zona donde el precio ha sido rechazado en los últimos periodos con fuerza. Vean de donde te estoy colocando las flechitas, cada vez que el precio llega a esa zona, a esa zona, a esa zona, es rechazado con fuerza hacia la parte baja, ¿ok? Por lo tanto, hay que tomar eso en cuenta como una zona de resistencia importante. Si llegásemos a superar los 30.500 con fuerza hacia arriba, entonces estaríamos viendo un movimiento que se va a extender a los 31, 34.000 dólares rápidamente, ¿ok? Esto tomando en cuenta el gráfico de 4 horas, y vamos a ver el gráfico diario que está bastante bueno. Ahora, tomando en cuenta esto, antes de irme al gráfico de 4 horas, yo quiero que te detengas en estos rechazos. Vean, mira que el rechazo ha sido rápido. ¿Ok? Esas mechas han sido rápidas, ¿sí? Por lo tanto, todavía, a pesar que en el gráfico diario vamos a observar un patrón alcista, hay que tener en cuenta de que el precio, pensar todavía en 100.000, 200.000 en un corto plazo, desde mi punto de vista, creo que no. ¿Ok? Creo que no. Obviamente me puedo equivocar, y si yo me equivoco, cambio de parecer. Rafael, ¿cuándo cambiarías de parecer? Bueno, mi forma de cambiar de parecer es fácil. Si yo rompo los 30.500 con fuerza, con fuerza y volumen, entonces en el siguiente retroceso, yo estaría comprando cerca de los 30.000, y ahí sí nos iríamos tú demo. Del resto, con el poquito de Bitcoin que tengo ahí en spot, un poquitico ahí como para el café, con eso me voy con el movimiento. Pero en esa zona donde está en este momento, 29.900, no voy a comprar, no voy a entrar en long, ¿entendido? Y simplemente, aunque yo no entré en short, porque yo también les planteé de que, aunque pienso que el precio iba a tener un rechazo, la idea de los short es en las altcoins. ¿Ok? En las altcoins. ¿Todos están para short, no? De hecho, muchas han subido. Ya les voy a mostrar en cuál entré. Entonces, vámonos rápidamente ahora al gráfico diario. Porque yo sé que aquí están diciendo, bueno, Rafael, pero el gráfico diario está a Tudemun. Está para irse a Tudemun. Perfecto. Entonces, miren dónde está en este momento. Tenemos direccionalidad alcista, ¿verdad? Llegando al punto cero. El precio subió un poquito. RCI y su media en pendiente positiva. Y un ADX pendiente positiva. Todo esto va para seguir subiendo. Probablemente Bitcoin pueda seguir subiendo y va a sacar el stop de los 30.500. Sí, pudiese ser. Sin embargo, yo me comí varias en la otra vez y tengo mis dudas. Fíjense aquí. Si yo coloco este, vean este gráfico que está en este momento. Esto fue el día 28 de mayo de 2023. Estábamos prácticamente igual. Vean la vela, vean la direccionalidad, vean el patrón, vean cómo estaba todo el movimiento. Y vean luego lo que pasó. ¿Ves? Hubo un rechazo hacia la parte baja. ¿Ok? Luego vuelve a dar otra vez la entrada. Y es donde se escapa. Pero, ¿dónde se escapa? ¿Qué posición hizo para que se escapara? Vean lo siguiente. Cuando nos dio una ruptura de la media de 200 en gráfico hacia la parte baja y teníamos direccionalidad bajista, ADX pendiente positiva, sea fuerza para abajo, aquí en este momento empezaron a entrar muchos shorts. ¿Y qué hizo el precio? Pues lo contrario. Se fue hacia arriba. Entonces, ese movimiento, ese movimiento también se repitió aquí atrás. Vean lo siguiente. Cuando estábamos nosotros aquí atrás, esto fue para el, ya les voy a decir la fecha exactamente. Esto fue el 9 de marzo. Vean cómo el precio ahí empieza a guindar. Nos vamos a cero. Ahora sí, se desplomó. Nos vamos a todo lado. Y el precio a su movimiento contrario. Entonces, yo tengo la sensación del que el que la hizo en marzo y la hizo en mayo son los mismos que estamos viendo el precio en este momento. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Que faltaría, que faltaría otra caída. Otra caída que nos haga pensar que nos vamos a cero. Y a partir de ahí, con esa falsa ruptura, la parte baja, es que nos vamos a ir hacia la parte de arriba. En este momento probablemente van a hacer el efecto contrario. Nos están haciendo creer que nos vamos a Tudemun. ¿Verdad? Aquí con esa velita nos vamos a Tudemun. Y resulta que ese Tudemun puede ser simplemente un movimiento para emocionarse. Entonces, entran todos en long y luego viene hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y cuando venga ese falso escape, como se hizo en los movimientos anteriores, hacia la baja, es donde vamos a encontrar el verdadero movimiento alcista. La predisposición sigue siendo alcista. En el gráfico mensual somos alcista. En el gráfico mensual, vamos aquí, nosotros somos alcista. En el semanal, es que yo vemos que falta todavía, o debería faltar una caída. ¿Que estoy 100% seguro que esto no tiene falla? No, obviamente me puedo equivocar. Esta es mi forma de ver la especulación. Ahora, si usted tiene spot, simplemente llénese de paciencia. Si baja más, como dice su amigo Jaime, compra más. Pero este movimiento escape que hubo aquí en el semanal sobre la media de 50, es el que yo estoy esperando que se me dé sobre la media de 50 para yo poder medir tranquilamente en long. Todo lo demás, toda la operativa que usted encuentra alcista en este momento, son opciones en long o en short, pero en el cortico plazo. O sea, un impulso y nos vamos. Entonces, esto es lo que yo estoy esperando, este retroceso para seguir. Ahora bien, vámonos al libro de órdenes. Vámonos aquí, vámonos aquí al spot primeramente. Para que lo veamos un poquito mejor. Esperemos que me cargue. Cárgame el libro de órdenes. Cárgame. Va a cerrar por aquí. Ya me cargó el libro de órdenes en spot primeramente, que me lo deja bastante clarito. Vean que si nos vamos en este momento, en la zona de los 30.000 y 29.800, hay una lucha fuerte de la oferta y demanda. Y está bastante parejo, entre 30.100 y 29.000. En las órdenes y las fuertes se está peleando bastante fuerte. Ahora, vean cómo la zona de los 31 se ha colocado una zona de resistencia importante. Y las zonas de los 32, otra resistencia importante. ¿Ok? Y también los 30.300. O sea, pasar este muro de los 30.000 a los 31 le va a costar el precio superarlo. Aquí vamos a encontrar rechazo. ¿Y por qué vamos a encontrar rechazo? Porque si tú sumas todo este monto de Bitcoin que se está vendiendo aquí, que se está negociando aquí, comparado con la cantidad de lo que se está comprando, ¿ok? Con la cantidad de lo que se está comprando, obviamente es superior por la parte alta. Estoy hablando de spot. Recuerden que hay que ponderar el precio con futuros y ya vamos a ver el de futuro. Lo cierto es que en spot está más ballenas intentando salirse de Bitcoin en el corto plazo que lo que están intentando entrar. ¿Dónde estarían las zonas en spot para nosotros ir entrando en el siguiente retroceso? Observa los 29.100. Una zona algo importante, pero la más importante ya la vamos a ubicar por aquí. Vamos a colocarme solamente por la parte de abajo. Para que la veamos aquí. Vamos a colocarme por la parte de abajo. Solamente verde. Quiero verde. Se me ha puesto lento y pesado hasta aquí. Ok. Ahora sí. Mira. Tenemos. Entre 29.000 y 129.000. Exactamente los 29.000. Es la zona importante. Y por la parte baja, que es la zona más fuerte para nosotros empezar a buscar entradas, tenemos 28.500 y los 27.000. Estas son las zonas donde nosotros a través de spot pudiésemos estar buscando entradas para el siguiente movimiento alcista. Porque sigo pensando que el siguiente movimiento alcista, o sea, el siguiente movimiento importante va a ser hacia el alza. Lo que estamos es tratando de cazar un retroceso que nos toque alguna de estas tres zonas para ir subiéndose. A partir de los 29.000 tú puedes ir tomando posiciones. Ok. Preferiblemente la más importante es 28.500. Aquí. Esa sería donde él toca y nos iríamos hacia la parte alta. Ok. Vamos ahora a ver el libro de futuros. Ya en el libro de futuros, a simple vista, podemos ver igual 30.100. Una zona de resistencia importante. Ok. Y la siguiente zona nuevamente los 30.500, 30.400. Son zonas que si nosotros sumamos la cantidad de USDT que se están negociando en esa zona, entre los 30.000 y 30.500, superan claramente a todo lo que quiere ser de demanda. Ok. Fíjense aquí en 29.900 tenemos 30 millones, aquí 19 millones, pero eso nos daría un total de casi 50.000. Y solamente 30.100 y 30.000 hay aproximadamente negociando unos 80 millones. Entonces, fíjense que no está tan fácil, no está tan sencillo superar esa zona de los 30.500. O sea, está bastante complicado. Si nosotros simplemente nos vamos hacia la parte superior de las resistencias, ok, vamos a observar que tenemos hasta los 30.500 un muro importante. Superar esto no está tan fácil. Pero digamos que llega alguien, una ballena y va a comprar fuertemente ahí, entonces se toparía con los 31.100 y 31.800. Que si esto nosotros lo ponderamos con el mercado de spot, digamos que lo máximo que podemos ver donde el precio se detenga, por lo menos en el corto plazo, va a ser a los 31.000. Ok. 31.000 ahí tendríamos nosotros, entendido. Si estás haciendo la operación y estás en 30.500 y te salta el stop en 30.500, pues agradece porque si no, a partir de ahí puede dar su movimiento vertical al alza, ok. Pero todavía la operación sigue viva hacia la parte inferior. Nosotros vamos y vamos por la parte baja, en el caso de futuro, observamos, ok. Vean cómo hay, obviamente en la zona donde estamos hay una zona fuerte, sin embargo no supera. Pero hacia la parte baja, vean que la mejor zona de compra que nos está brindando es en la zona de los 28.500, 28.600. Tanto en futuro como spot nos está hablando que la mayor zona de acumulación de órdenes para la compra nos está ubicando en 28.500. Entonces ahí estaríamos nosotros pensando en ir entrando al mercado nuevamente al alza. En 29.900 desde mi punto de vista no, ok. Y la siguiente zona, fíjense que la tenemos justo también en los 27.000. Entonces 28.500, 27.000 son las zonas para nosotros entrar. ¿Qué pasa si me equivoco y a partir de donde está el precio se va? Tú de mu, nada, simplemente esperaría el siguiente retroceso para incorporarme. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Todo lo que quieras hacer mientras Bitcoin está subiendo, entonces algunas alcoins van a tener opción a seguir subiendo, a seguir siendo el cista. Si Bitcoin se nos mantiene en un lateral 29.000, 30.000, ok. Las alcoins van a subir, pero ojito el día de mañana. El día de mañana, vamos, recuerda que mañana está el dato del IPC. Entonces toda esta subida que se está viendo hoy, probablemente se va a ver afectada con el dato del IPC mañana, el IPC anual. ¿Qué se espera con respecto al IPC? El IPC, los niveles de precio consumidor aumenten a 3,3%. ¿Cómo puedo tomar eso en mercado? Sinceramente en este momento no lo sé. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el mercado, el IPC sube, quiere decir que se está estimulando la economía. Por lo tanto, se esperaría una subida fuerte en los mercados. El problema es que ahorita el IPC está subiendo con unas tasas de interés bastante altas. Entonces eso puede hacer un efecto contrario. Yo lo que voy a hacer es que mañana, mientras me salga ese dato, yo me voy a quedar quietecito en las operaciones. No voy a hacer nada, voy a esperar. Y de acuerdo a lo que suceda es que voy a reaccionar mi operativo. ¿Ok? En este momento, por aquí unas que me mandaron a revisar. Yo les estaba hablando que yo estaba en MKR. Aquí yo estoy en short buscando un retroceso en MKR. ¿Ok? En un retroceso hacia la zona de los 1130, 1148 MKR. O sea, si Bitcoin toca los 30, 31 y retrocede, probablemente esto me va a traer el precio caiga un poquito. Un poquito. No vamos a hablar de Tudemun, sino un poquitico nada más. ¿Ok? Otra que me mandaron a solicitar es ARK. Esta que se llama ARKM, así como está, yo no me meto. ¿Entendido? Normalmente cuando algo sube muy vertical, esto tiende a caer. Ahí no ha caído completamente, pero es un patrón que para mí, yo no lo opero. Para mí. A lo mejor puede subir a partir de ahí. Perfecto. Pero con este movimiento que se da ahí, este es un patrón no operable. Desde mi punto de vista. ¿Ok? Vámonos rápidamente a ETC. ETC también tiene un patrón así, está en gráfico diario. Vámonos a 4 horas. ¿Ok? Y en este caso, fíjense, ETC. También me la solicitaron por ahí. Si les gusta y la quieren operar. Esto es un trade. Desde los 18 dólares en este momento hasta máximo los 18.29. Es un trade muy pequeñito. ¿Ok? Es un trade muy pequeñito. Así. Superar los 18.29 de un solo bombazo. Si Bitcoin no logra superar los 30.500 va a estar difícil. Ahora. Ahí se puede entrar. El stop loss iría a los 17.8. Y en dado caso de que Bitcoin disparó al alza. Probablemente esto se va a disparar un poquito más. Pero mi trade yo lo tendría ubicado ahí. A los 18.29. Sin embargo, estaría una relación de 1.2. No estaría tan mal. Pero ya es decisión de cada uno de ustedes. ¿Ok? El caso de Sol. Vean que ya ha subido bastante. Esto no está para comprar. Sol está en una zona de resistencia. ¿Qué pasa, Rafael? Si a partir de ahí sigue subiendo. Bueno, perfecto. Felicidades al que ya va adentro. Pero nosotros no podemos comprar con un precio topado a la resistencia anterior. Un monitor ya bastante extendido. ¿Ok? Y una zona de sobrecompra. No sería inteligente comprar ahí. Lo inteligente aquí sería o esperar un retroceso. O que rompa el movimiento. Y luego haga una zona de apoyo. ¿Ok? Entonces, bueno amigos. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido de interés la información. Con respecto a Bitcoin. Tengan cuidado con entrar en esa zona. Los que ya van dentro. Suban el stop loss. Pero vean cómo llevamos. Tres velitas verdes ausentes de volumen. Por lo tanto, yo aquí al alza no me meto. ¿Ok? Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video